El retorno a lo auténtico Quien tenga conciencia de su virilidad, mas se mantenga en lo femenino, será como el cauce del mundo. Al ser del mundo el cauce, la virtud constante no lo ha de abandonar y podrá volver a su primer estado. Quien conozca lo blanco, mas conserve su propia oscuridad, será como el pedestal del mundo. Al ser del mundo el pedestal, la virtud constante no lo ha de dejar y podrá retornar al estado perfecto. El que conoce la gloria, mas conserva su propia humildad, devendrá el valle del mundo. Y al devenir del mundo el valle, la virtud constante le ha de bastar, así retornando a la simplicidad. La simplicidad irradiada produce todos los seres. El sabio que la adopte por sobre los ministros ha de estar sin gobierno, haciendo un gran gobierno. Comentario ¿Qué mejor muestra del famoso sendero del medio que este poema de Lao? Esta vía media, más que ser nada en exceso, constituye la incorporación efectiva de los dos grandes principios, el ying y el yang. Oscuridad y luz, receptivo y activo, blando y sólido, nadie puede ser completo, si mutila o cercena una de ambas partes. La sucesión alternativa del ying y el yang compone la melodía básica del universo con la que el sabio ha de consustanciarse para poder vivir de acuerdo al Tao. Puesto que, como decía, el espíritu mora misteriosamente en todos los seres y actúa a través de ellos. A través de los opuestos que sustentan al hombre que los nutren, tiene éste a la vez la posibilidad de adherir a la simple virtud. De tal manera, aunque no ejerza ningún poder terreno, la calma indiferencia de su vida ejemplar, ha de constituirse en un foco de irradiación, cuya luz será superior a la de quienes ejercen el gobierno.